...que está en evolución, ese es Antonio, o sea, totalmente. Este le mete mano a un coro y lo tenemos que flipar, le mete a una comparsa en cuanto a lo que le dé a ganar. Es muy bueno. ¿Y cómo se le puede sacar tanto partido a un tipo de taxista? Mira el detalle de las asterillas, tío. Sí, sí. Qué bueno. Geniales. Qué bonita presentación, ¿eh? Ese cambio de ritmo, de pausa, una vez que se termina la gracia entramos ya hablando de Cádiz. Vamos a hablar tú y yo. Vamos a hablar de Cádiz, vamos a cantar. Vamos a hablar tú y yo en serio, en cuatro frases, a partir de aquí, lo que sea. Estoy totalmente de acuerdo, Antonio, de verdad. En la calle Libertad han terminado ese recorrido por toda la ciudad. Este hombre es más gaditano que nosotros juntos. Seguro. ¿Vamos por el paso doble, no? Ahí está. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Atento! ¡Atento! Atento, por favor, mi compañero. Acaban de llamar de centralidad. Nos han dado el aviso en febrero. Es como un tazilata, siempre tiene una parada por correo, después tira a la derecha y luego viva. Que si no la coge por el palillero, tiene otra parada, luego pucho la correda vida. Lleva la música fuerte y de aire acondicionado. El levante y el poniente. El levante y el poniente, un chorro por cada lado, sin que nadie lo remedie. Va cargando con su gracia. Va cargando con su gracia, que la lleva de serie. ¡Vamos! 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 Señor, avó sommes... Ay, yo te veo a tanto, que sale la foto movida. Assíntate ya, hombre. ¡Vámonos! 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 Con castillitos y callejones Junto al mar ¡No se que guardan pasiones! ¡Vísítelo! ¡Conozca a la niña ¡Y a dos taitas por el sol! ¡Respire profundo, mirando a su alrededor! ¡Y el que se recuerdo grabado en el corazón! Písicalón, písicalón, piérdase por Cádiz, piérdase por la tacita, que con esta luz bendita, todas las fotos te saldrán bonitas. Písica, 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 písica Cada día Te acompaño hasta el portal Con el poder Un ratito de pasión En lo que en mi corazón Siento que se va a parar Que es lo que dura un cigarro Me da tiempo a imaginar Cómo serán nuestras vidas Te imagino De mi mano sentadita Frente al mar Se me clava una sonrisa Y ahora de más La luna me vuelve a mirar Y me dice Besada ya Pa' que no te la quite nadie Con lo que fui Con tu mujer Ya que fui Y ahora sin ti No soy nada Y aquí me tienes loquito En tus puertas sentadito Cari, 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 cari Mi novia La bolivita es Loquito por verte a mi vera Cari, cari, cari Mirando pa'l cielo Supío Que tengo una novia Señora y señores Que quita sentío Coqueta y elegante Que no hay quien pase por su velita Sin piropearle Con tanto y tanto arte Que está bonita Hasta cuando la despeina Levante Y me he enamorado Me he enamorado Yo me he enamorado De una gitanilla Bendición del cielo Que fue novia De un poeta Marinero La viva imagen La viva imagen de su madre El rosarillo Y el pelo negro De su padre El nazareno Celo Yo tengo cero Que me envenenan Cuando gritan A los vientos Que eres la novia Del mar Tengo una novia Señores Que tan solo Con mi balda Va robando Corazones Con mi balda Mientrañita te llevo metida a Cádiz de mi amor, y en una barquilla traigo mis coplillas llenas de ilusión. Una melodía que nace inspirada en tu claridad, tus piedras desnudas le sirven de cuna en la paja mar. Me sobra alegría, y es como azúquita para el paladar, quererte y marte, besarte, ese es mi destino. Si me dicen que estás muriendo, me muero contigo, y si por cualquier circunstancia no vengo a cantarte, no me imagino lo que sufriría. Cádiz de el alma, Cádiz de mi mía, si eso ocurriera te pienso dejar escondida en la cadena. Dos musiquillas y un par de letras, frente pa' frente del puente. ¡Cállate! ¡Cállate! un bastinazo, los fenicios, los de Haro, los sarcófagos y sus muertos, los romanos y los moros, los morazos, y también el cerro Moro, y los cangreitos Moro, y los pinchitos Moruno, Juan por ciento por me uno, y hasta el bárbaro de Conan, nos deba a su propia hermana, se llamaba Maricona, y traído de la fama, y nos dejaron los cristianos, el colegio de Seleciano, y el colegio de San Felipe, y una catedral muy bonita, que ahora mismo no se visita, porque están corriendo un tabique, desde la playa a la victoria, nos contemplan en una sovia, tres millones de años de historia, gracias, y ahora ha salido un eslogan muy guay, que a mí, pin, pin, me hace gracia, Cádiz patrimonio de la humanidad, y un mojón pa' los humanos, Cádiz es de Cádiz nada más, y es patrimonio del Cádiz. Curioso repaso por toda la historia de Cádiz, en este primer pasodoble que hicieron en su segundo pase de semifinales, los miembros de la Chirigota, los Jester Day. Te quiero, Cádiz, te quiero, Cádiz. Te quiero, Cádiz, con el amor que se despacha en los amantes, con la pasión, con el fervor de los veantes, te quiero, Cádiz, sin razón, y en cada instante, te quiero, Cádiz, aunque ya no te importe nada, el astillero, aunque vacía, deje en manifestaciones, y con dos cojones, el garranza lleno. Te quiero, aunque te gobierne un crucifío, por ser codijo, cuatro lucros de ratero, encalladita en una orilla, soñando que navegas como una marquilla. Cuando tú podrías, sin dudar, beberte al mar, te quiero, que celebre tu miseria, el tratallín del carnaval, no deje de la otra frontera. Te quiero, ciudad joven de verano, pero dormida a las diez, que los vecinos del paseo se levanten muy temprano. Te quiero andando, cerrada en domingo, trapilleando sin viva y suicidio, y protestando por la mierda de las luces con tu barrio sin comer. Pero te quiero, y te quiero, tal leo, porque tuve que emigrar para escaparme así del hambre, y de un cabiello a viejo. Como tanto lo que nos marchamos y morimos sin tenerte, porque no quieres quererte, porque no quieres quererte. El aroma de mi hogar. ¿Tú qué le has pedido a Reyes, Manolo? Hombre, yo, un muñeco de eso, de lucha, de lo que me gusta a mi chiquillo. Pero si acaba de decir que hay que acabar con las luchas, ¿cómo va a pedir tú un muñeco de lucha? Que hay que acabar, que hay que acabar con las luchas. No, yo he pedido un caganet de estos de los portales de Belén catalanes. Ah, bien, bien, esto ya es distinto. Yo he pedido una ovejita. Una ovejita. No, no te pregunto para qué la quieres, Barragán. Para hacer una entrevista. Vamos a escuchar el segundo paso doble. ¡Vamos a los peores, chiquillos! ¡Vamos a los peores, chiquillos! ¡Ciempo, tiempo, tiempo! ¡A ver, como Belén! Cabí es como Belén, de la cabeza a los pies, cabí en un portalito. En su río la verdad, su playita en baja mar, y su nieve tan blanquita, por supuesto, sus barquitos. Y entre el barrio de la viña, y el barrio del mentiero, ha nacido un niño chico, por el cual están loguidos todos los carnavaleros. Son sus pastores, que le cantan sus canciones, colorado me lo ponen, por lo que le piropea. Tienta su alma, en el patio de butacas, y respira por la brisa, que se cuela la platea. Corazón, si de suerte atrofalla, el gallinero, el corazón. El que lo mantiene vivo, no existe resurrección. Sus aplausos son ladidos, de ternura y de pasión. Fíjense, que en mi calle esclavadito, con un portal de Belén. Allí están los reyes malos, que nos vayan a traer. Jesús es paña, a ver quién lo niega. Y su madre de alegría, lleva por nombre María, María la Yerba afuera. Bueno, bueno, bueno. Cuidadín, cuidadín. Cómo nos sorprende esta Chirigota, con esta letra, que es en sí misma un homenaje. Y María la Yerba buena, que se levanta en gallineros, para saludar esta letra. Esta magnífica letra, que suena a las 7 y cuarto de la mañana. El milagro de la Navidad. Tengo la impresión de que los bellancicos populares han preparado la final a conciencia. Nos han sorprendido con dos buenas letras de partido. Esas fábricas cerradas, esos currantes parados, esas diudas miserables. Esos empresarios locos, esos sindicatos rotos, esos líderes cabardes. Esos puestos de trabajo, a cambio de subvenciones, esas manifestaciones. Y esas huelgas imposibles. Y esa policía dando, como el tiempo de los brines. Esos que no dan la cara, si no es pa' salir en la foto. Esos que matices largan, le ando del muerto. Esos honros, esos honros que se ponen, con tal que no dan la cara. Esos que no tienen nombre. Esas promesas que nunca se cumplen. Palabras, buenas que no son de nadie. Esos que siguen viviendo en la cumbre. Y esos padres, familias en la calle. Esas calles que todas van al mar. Ese mar que de noche se arrodilla en la orilla de sus penas. Esa ciudad con nombre de mujer que siempre está. Maldrata de pudear, ay, qué pelita me da. Cádiz de mi entretera, Cádiz de mi entretera. Qué bajo, me, bajo doble. A quien nos escucha desde fuera, por el cierre de la fábrica de Delphi, que mantiene todavía a estas alturas, tres años después, a 600 trabajadores pendientes de una solución definitiva. Y si me apuras, creo. Lo mismo me equivoco. Pero creo que desde que empezó el concurso, es la primera copla que se cambió. ¡Mona se queda! ¡Mona se queda! Que al mirarlas fijamente te puedes hasta cegar. La Alameda es algo espectacular. Contemplarla es un placer para los ojos. Desde el último balcón del anteojo. ¡Ay! Y esa caleta en Baja Amor, un paraíso terrenal, con sus coñetas que son un primor y con sus luchas una bendición. Y ese que un náutico lugar maravilloso, aunque la entrada es una pena, es para socios, pero si un día quiere entrar vaya a la puerta y diga usted que Padre Padre no es ya. ¡Ajá! 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 Siendo ella tan bella, siendo mi madre y mi estrella, siendo mi cuna y mi casa, no no puedes criticarme amigo del alma, que yo vuelvo a ponerle el nombre de CAI a los apellidos de nuestra comparsa. Vamos a escuchar ahora los pasodobles, el primero de ellos, pues toda una proeza poética de cómo los autores de siempre del Carnaval de Cádiz se reencarnan en piedras de la caleta. Qué celestial. Ahí está. El Santo Santo se lee un bando en el cielo, por el cual todos los años un ángel vuelve a su pueblo, como aquel reo en la cárcel, soltaba a cantar el greñúo. Del cielo se marcha un ángel y vuelve al mundo, y vuelve al mundo, y esta vez la suerte me hizo un niño amable y se sentó a mi vela, siendo a mí al que los santos escogieron pa' bajar la tierra. Antes de nada de saber que en solo un día de volver, si esto no cumple, en ese instante serás fiela. Y que baje por la Alameda, y volví a rozarte, me perdí en tus calles, recordé los tiempos que pasaron, tú verás. Ahí, me colé por el mercado, y entre aquella gente no era diferente, ya que al fin y al cabo yo fui la titana. El tiempo se me pasó sentado en la playa, en la caleta, ya mi destino estaba ya una pequeña arena, desde aquel día me convertiría en piedra. Cuentan, que fue en el cielo una leyenda orino, con el paso de los años, que aseguran que en la caleta las piernas son gaditanos, que desde el cielo asustra vivo a barbo. Una exaltación de los autores que han ido construyendo con sus letras a lo largo de este siglo el Carnaval de Cádiz. Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! 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 Cuánto digo, lo hago, ¿eh? Cuando digo soy del barrio, de ese barrio de la viña Digo la vida y milagro de un barrio que mete envidia Y mete por el boquete un mismo retén Un montón de familias que se alejan en la mesa y al dormir se apilla Barrio que fríe la pena con casón morena y los chistes de masa En luces de casa, puertas de casa, sin puertas y puertas sin casa Donde da alegría, miseria y tristeza Se confunden al cantar cuando llega el carnaval Alcunes por donde erizo y promesas sin cumplir De políticos que aquí maricaron sin permiso Barrio de la viña, donde hay que morir Eso dice la cantina, esa misma que yo cambio Pa' decir que de forma más digna En la viña hay que vivir mi barrio No sé quién dijo eso de que el gaditano nace donde quiere Ni sé por qué lo digo, ni qué sentido tiene Pues no hay más gaditano que aquel que te vive, que sufre y te quiere Ese que día a día te siente y te padece Al que le falta el aire si no es respirando, levante oponiente Para mí es absurdo verme como un gaditano Si en otro rincón a mí me han parido Engañarte y no contarte que mi corazón está compartido Yo no soy de media tinta, ni tengo intereses, ni doble intención Y acabo con lo suyo, pa' que le pese Pero yo con la mano en el corazón No cambiaría la tierra en que me bautizaron Aunque me muera en febrero por no haber nacido en este rincón ¡Vamos a cantar la calle! ¡Vamos a cantar la calle! ¡Ay! 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 Si decía que ni Acabriste el ritmo Lo puede destruir Con sus cinco sentidos Me parece asentir Por favor no se repite Si el olor a salirle Entra por su nariz Para poderlo oír Escuche muy atento Que cabizo en arquilla Carnaval y flamenco Recuche su sabor Tenta y sabe amarillo A sardín y caer ya con carbón Papá limpia y venga frío Y si lo quiere tocar Con sus manos pa' parar Que vaya por donde vaya Es pie racionera Pa' darle a la fachía Dolorcito de creer No abra los ojos aún Y por el canto del sur Camine Despacito si usted quiere Y ahora que sabe el trato Día lo que puede Sabe cómo suena Y el sabor que tiene Llega hasta la calera Llega en el frigor Abra sus ojos y concentre Que es una fuerza de sol Paquito el catalán El catalán que lo verán en los vídeos del Tangay del próximo domingo Esos vídeos que saca el diario de Cádiz El padre, el padre El padre, por supuesto El padre El padre, el padre Reina bonita Reina bonita Hoy yo te mando esta carta La he escrito con lagrimillas La pluma del emigrante Vivo en un pueblo perdido De cualquier rincón de España Tengo burro y tengo casa Pero solo se llora en ver Remarché hace cuatro años Porque allí no había futuro Pero como la mojarra Yo me asfixio sin tu mar Ya tengo a los vecinos Me enganché a los carnavales Por la cinta que mi padre Me grababa de la final Por la cinta, no había dividido la notimidade Como la nuvenidad Significa el hombre y habrá otro horizonte, sin ti pa' qué coño lo quiero. Ojalá que muy prontito nos volvamos a encontrar, tu Mesía por el Levante y vestía de sal. Nadie sabe lo que sufre el gaditano que está, lejos de sus murallitas. Con mi sangre, te lo filmo con mi sangre, que por más lejos que te, nunca te olvidaré. Eso lo sabe tu piedra, un día regresaré, y aunque muerto cruzaré, hay tu puerta de tierra. ¿Qué momento más oportuno para cantar esta letra? ¡Suscríbete al canal! Qué bonita es Cádiz por la tarde cuando miro al solecito que se viene pa'l fresquito con la marea y en su caminito mientras va coge y pinta de naranja y azotea Qué bonita es Cádiz por la tarde como acuarelita recién pintada donde resta el rojo y amarillo sobre un fondo de rodillo del azul de nuestro mar Qué bonita es Cádiz por la tarde cuando el cielo está que arde y ya empieza a refrescar y baja el rubio saltando balcones como acuarelita hasta que pinta en la misma orillita la más reluciente y bonita de mi acuarelita Mientras la noche llegando la vemos como el sereno que enciende sus velas Tarde de los gaditanos el sol ya empieza a rendirse Por la damela al poniente una cañita en el puente y un cuadro que es pa' morirse Tarde de los gaditanos que adige cada verano que alivia de tus calores te baña con su frescura Cacita de mis amores agüita de tres colores que hay para quemar pintura que bella Música En la caleta, se da usted el paso a la luz y la belleza, llegó al barrio de la viña, ponga freno a la tristeza y se acelera, su corazón se acelera, corre en copla por sus venas, no hay quien los va a ir, las esquinitas, deje usted que la atropellen hasta el alma, deje usted que le deslumbren los ojitos, la virgen de la malva. Metas en los callejones y disfruten de un atajo de comer, ven los motores que aquí tienen preferencia y libertad los soñadores, no creo que arranque de nuevo y se arranca de caer, de calle parcial. Música 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 Dicen que toda la noche está la torre Tavira, vigilando la ciudad, pendiente de su rincón y de toda su equinidad, dicen que es una niñera porque en todas las madrugas, allá desde las alturas no para de vigilar, para que Cádiz, para que Cádiz, para que Cádiz, para que Cádiz se duerma, para que Cádiz se duerma, tranquila en su soledad, está pendiente al levante, pa' que no haga travesura, no vaya a ser que se escape, más vaya de cortadura, y no sepa regresar, de esa noche tan oscura. Música 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 Quien venga a cagar a ti, no tiene cara a ver, con esas playas, entre murallas, de piñón agave, donde el Lorenzo, loco remate, vuelve a mis niñas, de chocolate, de azúcar, de azúcar son los besitos, que el levantito les regaló, a un campo en su requisito, de pastelito multicolor, a dos tonos y el almíbar, dándole vida, cada rincón, cada rincón, de madrugada es mi arena bonita para mí, y como el cielo ya tiene hasta su pirulí, Dios regaló a esta confitería, un carnaval buen cruzando la vida. ¡Ahí cae! Una ciudad es un trocito del papel de un mapa, donde el destino decide que debes nacer. Una ciudad es la longitud y la latitud, donde un otoño te robó la juventud, donde por suerte o por azar, el beso dirigiendo un portal a la primavera, tus labios llenó. Una ciudad es una ciudad como una esquinita, dentro de un barrio que hay en el alma, una ciudad es como la espinita clavada en el fondo de tu corazón, La ciudad es el pañuelo del adiós, la distancia llorada, un puñado de luces robando tinieblas a la madrugada. Y mi ciudad y mi plenaria es tan pequeña frente al mar, pero la veo un continente, un continente, y aunque no sea la más bonita del mundo, a mí me lo parece. No tiene la alegancia de París, ni de Venecia al porte señorial, pero aquí se atendió a sobrevivir y cantar, y cantar, y cantar, y cantar. Ciudad de fuerza y mugaria, ciudad que ha soportado maremoto y batalla, la marica ciudad con una marica playa, el santo templo para el cartero. La playa donde vuelvo para encontrar los acordes, que no es posible el milagro, y te envenene, y te envenene, y te envenene, otra vez mi marco. Y cuando yo era un tonto que a ti me sopló y me dio la inteligencia, Y cuando estaba histérico y desesperado me dio la paciencia, cuando estaba recio me arrebujo en su cama. Y cuando estaba ampliento me dio queso y pan, y cuando estaba oscuro me dio cadis claridad, y en los infiernos me dio la mar. Y cuando yo estaba solo me dio su cuerpo rojo y caliente, y cuando yo estaba triste me dio toma y me dio la gente, me dio la gente, me dio la gente, me dio la gente. Y cuando estaba healeda y me dio la gente, me dió la gente, me dio la gente. Es un hombre, ay cuánto te debo, siendo tú tan pobre, con todo lo que me da, me casi desladan, y que yo tan solo a ti te pueda dar, mi pasado hombre. La pistacita de plata, la isla encerrada entre el viento y el mar, la de las calles estrechas, la del alameda pintada de azul. La de las varjillas que inundan la orilla de todas sus playas, la de la caleta, la de la cabaña de sangre y de sal, la de la catedral convertida en la plaza, la de la libertad convertida en las flores, la de tanto dolor convertido en la gracia, La de la caleta, la de la gente, sencilla pero importante, la pobre pero elegante, ciudad de nuestra salud. La del árbol milenario, la del barco de la Habana, la que por cada mañana hace el día a su manera. La de la vida del horizonte, con el sol abandonado, la del vino derramado, en la tumba del dinero, la de sirenas de astiniero, la del amor en cada marequito de vela. La de cor de sentinela, hecha de piedras mayores, para que sus miradores pasen las noches en veras. La de la vida del amor en cada uno, la de la policía, la de las varjillas que inundan la presidencialidad. La de la ciudad, con la de la madonna, la de la caleta, la de la caleta, la de la caleta, la de la caleta. En una noche de esa noche que nunca se acaba Las musas no me dicen nada y se esconden tanto También se esconden mi guitarra y acabo y dio brazos en jarra En medio de la madrugada y el papel en blanco Y de pronto en la ventana siento que llaman las lucecitas primeras del día Yo que nunca me recito, salto, me evito, ni en cuatro pasos bajo a la bahía Y en un sitio que apuntaré, donde me asomo de siempre Amanece y sobresale el paisaje que es más imponente No vi que el cielo me viera con su sonrisa y sus penas Y la fe toda mi gente Y con la mano en el corazón, yo jugando a ser poeta Y atacado en una letra con miles de palabras, buscando un juego Y allí me deja claro este corazón Que con camisa al ladito ya tengo escrito todo el libro Con una sonrisa después me pregunto Si tanto a mi tierra me pierdo, me apunto Y sabiendo la respuesta me doy la vuelta Camino a casa contento y lidero Con palillos por redobes Y al compadre un pasado de ¿Dónde le tengo? ¿Dónde tengo lo que quiero? ¡Ouais! 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 Por más que los años pasen, cuando cuyotos compasen, la sangre se me dispara. Mis palabras se equivocan, la llave está se disloca y el corazón se me para. No consigo que las ganas, ni los malos ni las ganas, un añito me las quites. Y en clave, chirico, pera, todavía a mi manera, tengo cosas que decirte. Si me faltara mi playa en mi Bahama, mi caña del país, la sabe libertad. Mi gente en mi ciudad, yo no podría vivir. Y si me faltara mi calle, mi callecita de La Palma, a donde iba yo a cantarle, es lo que me sale del alma. Y si algún día me faltara la juventud, me faltara la salud, los amores y el dinero. Entonces mírame para adentro y ya solita me la traigo. ¡Cacita, cuánto te quiero! ¡Bienvenido a mi terraza, donde en asiento está su casa! ¡Bienvenido a mi terraza, y pidan por esa boquita. Pidan lo que quieran, pidan sin reparo, la casa en vida, la casa en vida. Traigo un rosario de tapa, con los sabores de mi casita. Traigo un rosario de tapa, que el que la prueba, se santifica. Sabores dulces, sabores dulces, salados y amargos, son las recetas del viejo barrio. Para el deleite de los paladares, más exquisitos, más delicados. Que sabe amar, que sabe a los rebosajeros, de la cabeza del mentidero. Que sabe a la viña, que sabe a Santa María, Rosario y Nazareno, que sabe a la madería. Perdón, el señor es cliente, si la boquita se le hace agua y no se le entiende. Perdón, el señor es cliente, si la boquita se le hace agua y no 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 se le hace agua. Perdón, el señor es cliente, si la boquita se le hace agua y no se le hace agua. Perdón, el señor es cliente, si la boquita se le hace agua y no 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 se le hace agua. Perdón, el señor es cliente, si la boquita se le hace agua y no se le hace agua y no se le hace agua y no se le hace agua. Perdón, el señor es cliente, si la boquita se le hace agua y no se le hace agua y no se le hace agua y no se le hace agua. Perdón, el señor es cliente, si la boquita se le hace agua y no se le hace agua y no se le hace agua y no se le hace agua.